Los primeros días del mes de marzo se había producido la pelea entre Bataglia, técnico de Boca, y Agustín Almendra, este volante de 22 años, nacido en el Genese y con muy buena proyección, que los hinchas quieren muchísimo. En esa mañana, Bataglia le había comunicado a Almendra de que practique con los suplentes del equipo, cosa que no le gustó nada a este joven talentoso, y bueno, se lo notaba desganado, con mala cara. Fue ahí que muchos de sus compañeros, Nico Figal, entre otros, le recriminaron, que ponga más actitud en la marca, porque se lo notaba muy ido de la práctica. Almendra le había respondido feo a varios de sus compañeros. Fue ahí que intercedió Bataglia, tratando de calmarlo a Almendra, y lejos de eso, Almendra lo trató de muy mala manera a Bataglia. Fue ahí que el técnico, como máxima autoridad, lo marginó de la práctica y le comunicó al Consejo de Fútbol de Boca que mientras él sea técnico del Genese, Agustín Almendra no iba a volver a jugar en el equipo titular. Pasó el tiempo, ya pasaron algunas semanas y Boca logró bajar los conflictos. Llegaron los resultados con la gran victoria a estudiantes de la plata de visitante y la fantástica victoria a River en el estadio monumental. Pero claro, Boca a nivel de dirigencia tiene un gran problema con el tema Agustín Almendra porque es un jugador que tiene contrato con el club, es un jugador que todos los meses se le paga el sueldo y no se lo está usando ni tampoco se lo vende, porque justamente cada día que pasa es más difícil de vender a un jugador que está en inactividad y que no se lo está pudiendo mostrar porque no puede jugar en el primer equipo. El patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, le consultaron sobre el tema de Agustín Almendra y así respondió. La situación con Almendra la tiene que manejar Bataglia. No creo en las relaciones irreversibles. Creemos en la madurez, criterio y juicio del director técnico como del verdadero arrepentimiento del jugador. Por otro lado, el patrón Bermúdez también señaló que en la actual gestión siempre tuvo problemas con el juvenil Almendra y en vez de crucificarlo decidieron lidiar con la circunstancia. Desde que llegamos tuvimos problemas con él. Si se quiere ir a Europa, que se vaya. Desde mi punto de vista, como que el Consejo de Fútbol tendría intenciones de reintegrar a Agustín Almendra al primer equipo pero como que dejan la decisión final en manos del director técnico Sebastián Bataglia. Daniel Mollo, relator y analista partidario de Boca Juniors con más de 35 años de trayectoria, así opinó sobre estas declaraciones del patrón Bermúdez en su programa Los Más Grandes por Radio Cooperativa que lo disfruté. Bermúdez hace poco creyó que a Almendra lo arreglaba a Rojo y ahora está diciendo que lo tiene que arreglar Bataglia. Evidentemente no entiende el problema de Almendra Bermúdez. No está habilitado y capacitado. Si no entiende el problema de Almendra, Bermúdez no está habilitado y capacitado para estar donde está. El problema de Almendra, reitero, y lo digo por un millón quinientas mil veces, no pasa por lo futbolístico. Almendra lo cura un asistente social, lo cura un psiquiatra, lo cura un psicólogo, no lo cura ni Bataglia, ni Rojo, ni Román, ni Bermúdez, ni los cuatro que están en el consejo. A ver, yo no tengo el diagnóstico escrito, no me voy a comer un juicio, lo de Almendra es para un profesional universitario, no para Bataglia. Y Bermúdez acaba de decir que lo tiene que arreglar Bataglia. No, Bataglia apenas se puede acomodar el equipo de Boca. Hace unas semanas, el expresidente de Boca Juniors y también de Argentina, Mauricio Macri, había declarado fuerte contra la dirigencia actual de Boca Juniors. ¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club. A esto el patrón Bermúdez había respondido con los botines de punta contra el expresidente Genéise. No puedo aceptar que Mauricio Macri hable así de esta labor digerencial. Por muchos factores, el principal y el que más me llena la sangre es que aprendí a amar este país como el mío. Tengo un hijo argentino y amo esta tierra. No hubo otro mandatario que endeudara más a este país como este señor. Y se atreve a hablar mal de nuestra administración. Este fue el cruce entre el expresidente y el ex defensor Genéise, multicampeón en la época de Bianchi. Y Daniel Mollo, analista Genéise, así analizó este cruce. B. Bermúdez es el mismo que está opinando de Barco. Bermúdez es el mismo que le dijo a Macri que como él falló con la economía de la Argentina, suscribo, falló con la economía de la Argentina, no opine de boca. Que lo dejen tranquilo. A. Le dijo a Macri, no opines de la economía de boca, porque fallaste con la economía argentina. Tuvimos que ir a pedir el FOD y suscribo y acepto que falló con la economía argentina. Pero le está pidiendo a Macri que no opine de boca. ¿Este Bermúdez que le está dando consejo a Barcos es el técnico que jugó siete partidos en defensa y justicia y perdió los siete? Sí, sí, sí. Entonces digo, el problema está, y acá es un problema que lamentablemente Coquito vos y yo la hemos vivido, porque yo a Coquito lo he visto, nadie me la contó, patear pasillos, vestuario, tratar de abrir una puerta, que se está haciendo mierda esta profesión. Como Bermúdez nos va a dar la nota, no le hagamos repregunta. A ver si se enoja y después no habla más con nosotros. Pero mirá que, sí, no le hagamos repregunta. Está bien, está bien, Dani. Coincido lo que decimos, ¿eh? Sí, porque vos y yo corríamos y les preguntábamos, y si se enojábamos teníamos... Pero esto sí, porque a ver, la repregunta sería, pero para Bermúdez, ¿de qué lugar? ¿Cómo alguien no las entenderá, Bermúdez, que el problema de Almendra lo cura un psiquiatra o un psicólogo? Porque se crió en la carencia, se crió en la falta de todo, se crió en el medio de algunas violencias, se crió donde las cosas se arreglaban en la esquina de la casa a la trompada y no con el diálogo. Esto no es un problema futbolístico. ¿Quién va a dudar que Almendra es un crack? Bueno, él dijo también que tiene toda la jerarquía para jugar en boca toda la vida. Recién estuve discutiendo ahí con algunos, no podemos escucharlo nosotros acá, ¿no? Pero ahí hubo algunas discusiones. Yo te digo las declaraciones que él hizo, que después tenemos que verlo en el contexto, pero bueno, no, la declaración está hecha, está dicha, ¿no? Está bien, pero en eso comparto con vos. El tema es que a mí me gustaría que cuando habla Bermúdez, A, primero no condicione la nota. Che, B, porque no se ha pasado. A, y B, pará, che, se está transformando en Biden. ¿Y qué se está transformando? En el profeta de la palabra, Bermúdez, que todo lo que dice. Pero digo, es el mismo Bermúdez que le pidió a una persona que no hable cuando esa persona fue el dirigente más exitoso de la historia de Boca, nos guste o no, el dirigente, por Bianchi, por Pompilio, por Digón, por quien fuese. El dirigente más exitoso de la historia de Boca no puede hablar de Boca, porque en otra cosa que hizo le fue muy mal, económicamente muy mal, y adhiero. Entonces yo me pongo en el rol y le digo, che, ¿vos en qué rol le das los consejos a Barco? En el director técnico que fue de Defensa y Justicia, que jugó siete partidos y perdiste los siete partidos, y te echaron, y cuando tenías marcado el pasaporte para volverte a Colombia, te tiraron un salvataje de espien para que lo único que hagas es pegarle a Boca, y así llegaste a la inigencia de Boca. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Qué debería hacer Boca con el caso de Agustín Almendra? Espero tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.